Para recordar el inmortal legado que dejó el maestro Rafael Escalona Martínez al conmemorarse el 12º aniversario de su fallecimiento este jueves 13 de mayo a través de plataformas digitales, el canal Telecaribe y demás medios de comunicación reconocidos artistas de la música vallenata rendirán un emotivo homenaje en el que recordarán su vida y obra La iniciativa es impulsada por la Fundación Rafael Calisto Escalona que cada año convoque a los más destacados representantes de la música colombiana para homenajear al maestro y dejar clara su misión de perpetuar el legado y honrar la memoria de este gran jugular vallenato A través de videoclips, compositores, cantantes y acordeoneros se han unido con mensajes y canciones que serán transmitidos durante el evento virtual Igualmente, durante todo el día en su programación habitual el canal Telecaribe transmitirá estos videos haciendo remembranza de las canciones del maestro Escalona el compositor más insigne del folclor vallenato Es de recordar que después de la partida de este gran jugular la Fundación Rafael Calisto Escalona viene desarrollando actividades para fortalecer el gran acervo cultural y su influencia en la proyección del folclor vallenato Entre los cantantes que participarán en el homenaje están Carlos Vives, Checo Acosta, Diego Daza, Morre Romero y Eliana Géneco Silvestre Dangón, Isame Barak, Fausto Chatela, Gali Aliano, Iván Villazón Ivo Díaz, Jorgito Celedón, Giancarlo Centeno, Margarita Doria, María Macausland Penchi Castro, Peter Manjarrés, Rafa Pérez, Rafael Santos, Cathy James, cantautora colombo-irlandesa Raúl Santi, Silvio Abrito, El Charrito Negro, Hélder Dayan Díaz, Amia Escalona, Estela Durán Escalona Mario Llanos, Ari S. Vigot También se unirán los acordeoneros Gonzalo Elcocha Molina, Hugo Carlos Granados Raúl Elchiche Martínez, Almes Granados Franco Arguelles, Jaime Dangón Javier Mata, Jesueldo Bolaño Juan José Granados y Julián Rojas Entre los compositores participarán Fabián Corrales, Fernando Dangón Castro Ivano Valle, Rafa Manjarrés Rita Fernández, Roberto Calderón Jorge El Pitufo Balbuena José Alfonso El Chiche Maestre Luis Egurola Omar Gélez Gustavo Gutiérrez Ivo Díaz Cacha Acosta Franklin Moya Rosendo Romero Y Marciano Martínez Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqués Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Plan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Chau!